este es Lugo, no pasa el peligro, la deja correr Brignone, llega por allá Fernández, al medio del área para Blanco, otra vez Fernández, goolazo, gool, definición con la pierna menos hábil para el número 3, Nicolás Fernández, que en 36 minutos nos dice que Estudiante le está ganando 1 a 0 a Aldo Sivis. Es un golazo del pincha, por la construcción, por la confianza, lo pone a los jugadores de la defensa dentro del área, ahora ese pi a pi, el toma y dame por la izquierda acá, empieza a construir el pincha, toma, y la definición a pura confianza, que danno dos pasos para adelante, pero con todo el arco a su merced, el jugador del pincha. Cambiaron para Costa, a ver, si quiere le pega a Costa, engancha, le pasó Fernández, puede meter el centro. ¡Gol! ¡Gol! Parisi, que la levanta, la abren para el costado, para Nicolás Fernández, que lo ve llegar, levanta la cabeza, se la saca Pellerano, pero atrás de todo aparece Tomás Blanco, testazo y a cobrar. La apertura del marcador para un equipo que no hacía mucho para pasar al frente, y que acá en la provincia de Juiz se pone 1-0 arriba. Ya saliendo Juizia, esto limpia el juego con criterio, para que aparezca Fernández, pelota en profundidad de Fernández, para que se venga Garnerone, se metió en el área, centro, atrás, el remate. A los 7 minutos y un poquito más del primer tiempo, Estudiantes 1, Atlanta 0. Y buena maniobra, toco para López, López, centro, centro, muy pasado, la busca Fernández por el otro costado, cabeceo. De lateral a lateral. Fue malo Lugo, atención, se viene Acosta, controla la pelota Fernández, viene Fagundes por adentro, llega también París, aquí está Acosta, Acosta, enganchó, levantó la pelota, no por ahora, la ventura para Fernández, lo tiene Fernández, centro, Fagundes, todo pelota dice. Va la pelota de Blanco para Fernández, avanza el tresco a toda velocidad, se mete por el medio, Blanco va Fernández, Fernández, Fernández levantó la cabeza, centro, 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 y al córner, la sacó. Anima Felicia, juega para Nico Fernández, busca Acosta, allí recibe Enzo, el taco, muy bueno para Fernández, viene Fernández, el centro, atrás otra vez, termina quedando, bollando y la saca Duarte. Tomás Bolsico, aguanta, soporta el toque de Fernández, el centro, la pelota que recorre el área chica, le quedó a López, atrás lo tiene a Garnerones. Atlante para esta mitad del mercado. Nicolás Fernández, pelota para Enzo Acosta, allí va la fórmula de toda la tarde, otra vez para Fernández, centro, atrás, buscaba Garnerones. Acaba de hacer, por respeto a la gente del otro lado, es por respeto a la gente, sepan disculpar, se viene ahora Fernández, tocó hacia adentro, París se enganchó, hay un rebote y quiere Garnerones. Se atrapó de Mayorga, Lugo que limpió, Fernández, levanta la cabeza al tres, avanza Fernández, lindo pase en profundidad para que llegue Mayorga, centro, atrás, Garnerones que quiere París. Salto que otra vez para el Torito, Fernández, el centro de la carrera, no pudo Blanco, después Serquiaga termina dando un rebote. Coriñones la cambió para Nicolás Fernández, se va a venir el centro al área, quien espera con la cabeza, está Bolsico en el área, viene Fernández, no la pudo aguantar, ahora sí va por la izquierda al centro, saca la Quedain, le queda Costa. París y que no quedó bien, el toque atrás, allí va Fernández, viene el centro. No, Lordi de cabeza la mete al córner. Soparena, si metes y se la das al rival, no tiene mucho sentido, ¿no? Viene Fernández, pasó, vamos, viene Fernández, el centro de Fernández, buscaba a Ferreira. Recupera, toca la pelota para Acosta, viene Enzo, apertura con Fernández, que pasa una vez más al ataque, viene el centro de Fernández, Garnerone, quiso tocar para París y Garnerone. Recupera el número 8, la dejó para Nicolás Fernández, por izquierda, buscando el centro, el área que está, Bolsico, no pudo, tampoco Acosta. Mejor entonces, yo le agradezco, le iba a decir le agradezco por traerme, pero en realidad le agradezco por venir, Zárate. Termina perdiendo ante la marca de Lugo, bien por Matías, apoya atrás, y ahora Fernández, leendo túnel de Nico Fernández, lo hizo pasar de largo, a Iván Pomba le hizo infracción el 10. Y creo que el arquero de Estudiantes ha sido uno de los pilares fundamentales del partido, también muy buen juego de Bolsico. Una pelota jugada de Bolsico, perfecto ahí, de Gaitán, y va Bolsico al área, y por el fondo aparece Ber y sigue Bolsico. Estaba Acosta, Acosta atrás para Fernández, otra vez Acosta, Fernández, va Estudiantes, buena combinación. La juega para atrás, metiendo la pelota para Ferreira, abriendo Ferreira, mirá que leo, con Fernández, hay falta ahora. Tiro libre para Estudiantes, zafaron, eh, pero venía, venía. El pase no fue bueno, recuperó Fernández, engancha la marca de Medina, y falta tiro libre para Estudiantes, cuénteme que se le viene. La tiene en la ciudad en Luján, lanza territorio del pincha, anticipa allí firme Nico Fernández, y avanza al 3, y rumpe en campo de Racing. Tom Milton le tiró un ladrillo al pobre Lázaro Romero, Acosta, obligado para Nico Fernández, Nico, que gana ni fracción, la genera el muy pillo. Producto de calor, el cansancio, se quedó un poco sin energía sobre el final, falta de Fernández, así, zafó de la amarilla para Medina, para Marilla, llegó tarde, habrá... Un rebote y despeja como puede Reinaudo, se la lleva Fernández, falta. Y están pidiendo penal ahí, eh. Sí, 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 falta de pomba. Ok, primera para Coleman, y rápido, buscándolo al Galgo, y va Zanabria. Fue el pibe de Varela, no pudo con Fernández, que en la marca estuvo atento. Después de infracción del atacante, tiro libre, y es para estudiantes de Caseros. Jiménez, si la hace bien Jiménez, buen pase para correr con Zanabria, por el otro lado aparece Ríos, y la hace bien Zanabria, la domina el control, y le termina pegando mal a esa pelota. González, viene para Ham, lo anticiparon. La apunteó Fernández, Fernández que juega a la izquierda, viene Garchiulo, otra vez el 10, la bajó 10, lo quiere Rique, engancha Rique, no puede pasar, lo adivinó bien la jugada Fernández, hay lateral ofensivo para Chaca. Díaz, soltando ahora para Juárez, y a Macalón se busca un compañero, bien marcado en esta ocasión, por el futbolista Fernández. Sigue el 11, saca firme en esta ocasión, Nicolás Lionel Fernández, y el saque de manos. Para que luego... Garchiulo, en el camino Gaitán, sigue Garchiulo, pisadita, corta, muy bien Fernández, me ha gustado el partido de Fernández, siempre siento opción, después Kosciuk lo atendió al pibe Vera, y Barraza dice, no pasó nada. La pelota, y Manuel González, cuidado si pierde por así Fernández, si perdía, si va para el tercer gol, solo González. Después hay foul contra Fernández, Villanano por abajo, Soria, abriendo para Juárez otra vez, Juárez que engancha, pide falta, deja caer desde el árbitro, sacando la Fernández. Tomás Leónides López abrió la bola, buen individual de Sanchovani, soltando para Rosales, muy bien Fernández, después Brignone no llegó, lateral entonces para Brown. Tampoco tenía mucho pase, no, pero estoy más con el que sea puro igual. Muy bien, abajo el que iba a ver a Nico Fernández, la peza en Abria, buen movimiento del cervecero, en el pie a pie con Fernández, quiere ir hacia afuera el pibe, al fondo de la cancha, no logra sacar el centro, porque aparece otra vez Fernández, ahí tiro de esquina, nuevamente para Quilmes. De Palacio que después, se le fue algo larga, intentaba González al piso, iba Fernández, y el lateral será para Fernández, también para Dara. Visitante esta noche, aquí la tiene Cervera, habilitándolo a Coruchet, la tiró larga, no llegó Facundo Curuchet, al piso, iba Nicolás Fernández, la tiene Camargo, allí va para Pavia, engancha Pavia, quiso tirar, un lujo será lateral para Atalanta, y está claro que, top para el 3, levanta la cabeza, por el otro lado está solo, Sancho Vani la dejó correr bien, Sandoval, la ves y Sandoval, era muy buena la intención, no salió la ejecución, y quedó mal parado Brown. Santiago Brignone, gana Santiago, este entró bien en el partido, creo que este chico, la meten adentro, va Blanco, falta de Blanco, pero le vuelve a quedar a Soloa, atrás lo va a encontrar a la Améndola, prefiere hacer un rodeo, otra vez la descarga, buscando la Portillo, que se mete en el área, el que despeja es Fernández, sobre el costado, y el lateral, en ofensiva para Castañeda, engancha Castañeda, le va a pegar Castañeda, no encuentra pase, ahora sí, para Tello habilitado, Tello le quedó atrás, le queda Molina, a ver Molina, y el taquito de Fernández, si no se metía mano a mano, no le queda, con Benígal, se viene Benígal, se desprende por la izquierda Fernández, 37 tenemos, se viene Fernández, otra vez para Benígal, estudiantes de Buenos Aires, son netamente ofensivos, el que haga al centro, y estaba Sanabria, se arregla mía, en el retroceso Fernández, de cabeza al córner, bastante inquieto, bastante incierto, y sale muy rápido, Kiro para Pune Castro, llega Pumbo, ahí tiro de esquina, para Chaca, ¿sabés qué es lo que más le preocupa Aníbal, Prado, ahí está el centro, Fernando Prado, pasadito para Mater, gana de cabeza bien, Nico Fernández, recupera Rira, cerca una jugada, las pelotas de Converse, el centro pasado, viene por el fondo Molina, la cabeza de Fernández, cuando lo vio venir, dijo, el poder juntarse, el poder asociarse, casi que el pelotazo, este es Lucky Day nuevamente, buscando el pelotazo, hacia el otro sector, donde está Curuchet, arriba, Nicolás Fernández, ganando de cabeza, le dice la gente, la tribuna, lo apresura, mete el cambio de frente, por el otro sector, bien para cortar, ahí estaba el número 3, el jugador Fernández, Tiburón, sale rapidito, con Olivares, deja un hombre en el camino, corre Lías Torres, va el pelotazo, para él, primero Fernández, choque de cabezas, entre Torres y Fernández, Rosso, 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 la cambia para que venga Tello, bien Fernández en el retroceso, una vez más de cabeza para Madé, la tiene el 1. Bueno, 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 Gracias por ver el video.